Me tocó un poco limpieza hoy el PAU Estamos esperando que se llegue Ahí estamos cargando Bueno, acá venimos arrancando Venimos marcando donde más o menos tendríamos que poner el bollero Bueno, hoy ya estamos yendo a cosechar A ver si hacemos una estolva Bueno, hoy ya estamos yendo a cosechar A ver si hacemos una estolva Venimos con la Distrimaq Y atrás caemos, ahí apenas se ven las duales El carro demitido Vamos a ver si hacemos, cosechamos un rato Que se nos hace tarde hasta que arrancamos Todavía nos queda un rato de viaje No mucho, pero bueno Después revisar un poco la máquina, el maicero Que sea todo en orden Tenemos que estirar una cadena ahí Del maicero que estaba floja Y después arrancaremos a cosechar Vamos a hacer un pedazo ahí Unas mequitas de 6 hectáreas Vamos a ver si no se nos llenan antes los carros Igual ya son 2 y media Hasta la tren no voy a arrancar Así que iremos a andar hasta las 6, 6 y media Para volvernos, que no nos agarre la noche del traslado Como andamos todavía con el maicero de 6, andamos medio despacio No se si iremos a llegar a hacer todo Si no, mañana volvemos y terminamos Ahí ya dejamos instalado el teléfono Bueno, acá ya vamos a revisar el aceite Antes de arrancar Está al pelo Está un poquitito pasado Así que está perfecto Como lo habíamos dejado Ahí andan las terneras Ya que estamos acá Vamos a aprovechar, vamos a destapar la tolva La destapamos por ahí para mirar Porque si no Como el vidriacito que tiene ahí a la orilla No se ve nada Ahí tenemos el Pawnee Bueno, vamos a ver si arranca Y después vamos a estirar la cadena esta Que por ahí no es, pega ahí con la otra A ver si queda más tirante No nos queda mucho recorrido, pero bueno Esperemos que ande Ahí arrancó Bueno, vamos a bajar las llaves Los dos Vamos a bajar las francesas Destornilló ahí el trapito Que vamos a revisar bien las cajas del maicero El otro día las revisé, pero Habían algunas Que estaban en el nivel bajo De aceite Viene de acá Se había encharcado No hay nada Acá andamos viendo el maíz Todavía le falta Está dentro todo lindo Hay manchones malos No sé por qué Hay varias plantas falladas Pero bueno Es lo que hay Tiene linda espiga Así que seguramente lo vamos A cosechar Todas las plantas tienen espiga Otras Han tratado de sacar una más Y a lo mejor le faltó el agua Y no pudo Algunas tienen dos Otras una Pero la gran mayoría tiene una sola espiga No sé por acá ya está más fulero Pero bueno Es lo que hay Bueno Acá venimos Arrancando Venimos marcando Donde Más o menos Tendríamos que poner el bollero Así que Hay unos cuantos de estos nabos Lo roto bien Con suerte bien Semijado Para que no se pierda La planta de loma Acá Después la otra Vamos a agarrar acá Hacia el pico de la loma En la próxima parcela Esperemos ya estar en la otra Con el Con el Painerito Por ahí joden estos nabos Los nabos Estos Acá Estos Estos De ahí Los reyes Me arrancó uno de abajo Era Enorme Estás tan chiquito Y me hizo aturar ahí el maicero Pero justo acá en la parte No había muscales Pues no vale nada Encima ahí El jefe que sembró Venía Comiéndose los mocos No siguiendo el rajero Porque está re encimado Por eso no querían cocinar los turbos Por eso no querían cocinar los turbos Casi que hay Algo va a caer el rin De los 3.000 kilos que venían Irá caer a 2.000 o eso Acá Acá Pero bueno Se agarramos unos cuantos manchones Y La culerito Estamos parados Estamos ahí descargando Tuvimos que corrernos un surco para acá Un arma de trabajo Si no nos pasaba el tubo Nos pegaba en el carro Así que bueno Es un pequeño inconveniente Teníamos Ya están las vacas Ya andan recorriendo Pero igual De que se quejan Si tienen comida Ahí estamos cargando Ahí estamos cargando Ahí estamos cargando Vamos mirar que Estaba todo en orden Bueno Bueno Tuvimos un problemita Se nos salto la cadena Esta cadena Como ves Se salto Así que bueno Vamos a ver si La acomodamos Ves Ahí está la cadena que estiramos Ve que ahora va mejor No se pega en la otra cadena El otro día por ahí Rosaba en la otra cadena Y hacía ruido Tenemos un problema Esta chapa Se ha doblado Entonces Las espigas se pasan para atrás Se lleno de mugre Pero Esta tiene que venir bien acá en contra Así que Estamos limpiando Para hacerla Volver acá Acá Hay que pegarle un par de martillazos No sé por qué se ha ido para atrás Cuál le ha sido el problema Pero bueno Acá también se ha ido un poquito Cambio estas otras No ves como van Uy Todavía no sé Van bien pegadas Bueno Oh mira El aceite de esta caja Porque esta pierde Esta la habíamos agregado Y si no Le vamos a agregar otro poco más Que bueno Todavía el mainero Hoy le iban a pintar ahí Lo que es la embocadura Le faltaría un poquito de aceite Esta estaba bien Esta Pero a esta le faltaba un poquito de aceite Falta un poquito La punta estaba bien Lo que vamos a ver Lo que vamos a ver Oh también te falta un poquito Va Están echadas también un poquito para adelante Lo que vamos a ver Un poquito Y bueno Ya que estamos A vos también te agrego Las otras también Bueno Vamos acá al acero Aquí tuvimos un problema Se nos ha dorado Y otra vez se volvió a doblar Esa chapa No quiere quedar. No quiere quedar. Nos vamos a bajar. A ver, uno de los causantes que fue el sujito de esos verdes. Estamos esperando que se llene el silo. Está bien ahí. Acá quedó el pucho que no entró al silo. Así que después se lo moleremos y no los novijos. Ese silito quedó lleno. A ver si después va a pasar chimango para el que se vaya atrás, el más grande. Y ese está vacío. Así que después tendremos que seguir echando mis ojos. Y después continuaremos con este, pero este tiene un pucho de tritical. Así que... Primero tengo que sacar el tritical para sembrar. Oh, que no llego. Voy a calzar el carro. Vamos a ver si entra el amarillo. Mierda, porque queda poca chaveta ya. Hay que cambiarla. Lo que lo había limpiado tenemos un desplote más o menos. Hoy sacamos ya los tornillos ahí de la base. De la balanza lo apresamos para el maicero. Pero habían cortado unos tornillos. De donde mandan sin fin y anduvimos un rato más y se volvieron a cortar. Había quedado con tres tornillos y lleva cinco. Y ya. Hay que fallar la tarjeta. Hay que! Hay que llegar y venir a atraver un nero. Hay que tener que tener que ser perfecto. Voy a matar. Hay que tener que estar con lo que hay que tener que mantenir. Es que estar bien, vamos a estar aquí. Para más difícil. Vamos a hacer con lo que hay que mighty. Ahora sí, día terminado Nos vamos ahí Bueno, me olvidé de mostrarles allá Cuando lo desarme Tiene esto Va todo al fondo Acá termina la esquina Después va un eje redondo Calzada ya un engranaje Tiene una chaveta cuadrada Que esa hace que calza el eje con el engranaje Y no es como así Y no gira Esa chaveta se rompió Y giraba acá esto Pero ahora se escucha que calza no es sin fin Con el otro engranaje Y nos patina Patinaba el engranaje sobre el eje